Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio en donde nos tapamos la cara porque sabemos que amañar noticias es motivo de vergüenza. Por eso no entiendo cómo hacen los de semana Blu Radio o RC. Hoy hablaremos de las marchas del 1 de mayo y de cómo Gustavo Petro se las apropió. Para convocar a la gente a marchar, el presidente Petro se apropió de senadores de su mismo partido y los obligó a que hicieran videos de este estilo, como un juego de trivia. ¿Cuál es el presidente que busca que a los trabajadores se les empiece a pagar el recargo nocturno desde las 7 de la noche? Eh, yo sé, yo sé. Drácula, porque él solo trabaja en la noche. Gustavo Petro. Ah, mira, no sabía. ¿Cuál es el presidente que busca que el recargo de dominicales y festivo que se le paga a los trabajadores sea del 100%? Ah, no, ese sí sé, ese sí sé. Satanás, el presidente del inframundo, porque los cristianos no trabajamos el domingo. Gustavo Petro. ¿Cómo que también Petro? No, yo no sabía que él era teo y anticristianos. ¿Cuál es el presidente que a los jóvenes trabajadores quiere devolverles el 25% del salario que les quitó la reforma laboral de Uribe? Ah, no, ese sí es fácil. El mismo Álvaro Uribe, pero en su segundo mandato, pues porque ya había cambiado y reflexionado y aprendido. Gustavo Petro. ¿Cómo que no fue Uribe segundo rectificando lo que hizo Uribe primero? ¿Cuál es el presidente que ha subido dos veces el salario mínimo muy por encima de la inflación? Muy por encima de la inflación, eh, nada, pastrana, después de la desinflada que le pegaron el caguán, pastrana. Gustavo Petro. Ah, ese sí estaba difícil. ¿Cuál es el presidente que busca que a los contratistas que realizan labores misionales y permanentes se les contrate de planta? De planta, de planta. Ay, ya sé, mi profe de teatro que no me quiso poner de protagonista sino de planta. Gustavo Petro Urrego. ¿Cómo que tampoco? O sea que les compartí mi trauma para nada. Gustavo Petro es el primer presidente en décadas en hacer algo por los trabajadores colombianos. No, ahí sí no estoy de acuerdo, senador. En los gobiernos anteriores también hicieron mucho por los trabajadores, como por ejemplo sacar leyes antilaborales que los motivaran a marchar y así luchar contra el sedentarismo. Ay, no, es que con Petro también se marcha. Sí, 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 pero no es lo mismo marchar alegre que inconforme. En la segunda se queman más calorías. Hay que correr, arracharse, esquivar. Uuua. Bueno, ustedes me entienden. ¿Y la derecha le dice que no puede marchar? Estaremos orgullosos de marchar con él como ha sido durante décadas. El presidente Petro también se apropió a periodistas slash influencers para que le hicieran entrevistas facilongas como esta. ¿Por qué convocar una manifestación el primero de mayo, Día del Trabajador? Quería avinar la respuesta, pero como me fue tan mal avinando en la trivia pasada, dejemos que el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, lo haga. El presidente Gustavo Petro ahora para darle respuesta a la marcha de la oposición, entonces decide sumarse a una marcha histórica que ya tiene una organización, que ya tiene una logística, porque el golpe político que él recibió en la marcha del 21 de mayo. Ahora, escuchemos la respuesta del presidente, a ver si adivinó el concejal Briceño. Pero yo siempre he marchado los primeros de mayo, nunca me dieron que me los adueñaba. Ay, yo para qué le aposté plata a este man. Esos cuatro lucas me hubieran servido para otras milenio o unos chicharrones de limón. De todos modos, sigamos escuchando al concejal Briceño, que seguramente nos podrá explicar su respuesta. El presidente está tratando de hacer política con una conmemoración. Es que la marcha del primero de mayo para las centrales de seguridad es un día de conmemoración y el presidente se va a subir en eso para hacer política. Uy, Petro, a ver cómo responde esa terrible acusación. ¿Sabes por qué se creó la marcha el primero de mayo en el mundo? Para reivindicar los derechos de los trabajadores. Para reducir la jornada laboral a ocho horas, por ejemplo. Este gobierno ahora plantea unas reformas, pero tienen que ver con las mejores condiciones laborales para el trabajador. Ya ve, concejal, el día del trabajador también tiene connotaciones políticas. ¿Quién iba a creerlo? La verdad, lo felicito porque llegar al poder, sin saber eso, genio. O mejor aún, llegar al poder sabiéndolo y haciéndose el que no lo sabe, oh, actorazo. Concejal, última oportunidad de decir algo valioso y salir triunfante. Vamos que usted puede. Nada más lo que el presidente ya sabe que perdió la calle. Si algo tiene este gobierno es calle. Este gobierno viene de las calles y el agente que durante décadas marchó en este país para obtener un gobierno que se hiciera cargo de estos problemas. Ay, no pudo. Era el deportivo para ir a sub-15 en chanclas invidente contra el Barça Guardiola. Así muy berraco. No, muy joven, muy berraco. Sin embargo, lo más sorprendente es cómo Petro se apropió al mismo tiempo de tanta gente tan distinta y de tantos lugares. Y como no tenía respuesta a esa pregunta tan legítima, me fui a la marcha a tratar de encontrarla. La marcha pudimos ver de primera mano cómo el presidente Petro se apropió de la gente, de la música, de las canciones, de todo. Rara vez el cover supera a la original. Y esta vez no es esa rara excepción. El presidente también se apropió, que digo apropió, no se expropió la timidez y le hablamos a la ministra. También se apropió de las acusaciones absurdas de la derecha y las volvió un juego palabras ingenioso. ¿O será que simplemente decía Pacto Cota haciendo referencia al Pacto Histórico y al municipio de Cota y yo fui quien se inventó el juego de palabras en la cabeza y quien se terminó riendo solo como un pendejo? El presidente también se apropió de las banderas de países comunistas para hacerle apología, obviamente, al comunismo. Lástima que no había fachos por ahí alrededor para ver cómo ellos mismos se arrancaban los ojos. El presidente Petro también se apropió de los afrodescendientes que salieron a marchar en contra de su voluntad, tanto en Bogotá, como en Quibdó, igualito a los indígenas que marcharon solo porque les pagaron como afirmó Fachito Santos. ¡Ay, Fachito! Qué pesar que ya no sea correcto usar la palabra retrasar, porque no hay nada más correcto que llamar a Fachito Santos malp***o, triplico de p***o, retrasar. Pero Petro, no contento con apropiarse de prácticamente todo, también se apropió del sabor, del ritmo y la cultura. Lo que tanto le gusta a la derecha, la cultura. Aunque también es verdad que el presidente se le fue la mano apropiándose y se metió en lugares donde no había. Como por ejemplo acá, apropiándose de los mensajes cobardes, incipios, lamentables, pendejos, tengo más objetivos, por supuesto que sí, anoínos, insustanciales, huecos, vacíos y superfluos del centro. Ni izquierda ni derecha. Pero si están reclamando los derechos que consiguió la izquierda y que después le quitó la derecha, huevón. Petro, ¿qué hubo pues con la reforma a la educación? Mire cómo nos tiene embrutecidos, hermano. Otro ejemplo de Petro apropiándose a las personas que no debía fue acá, para el disfrute de la derecha. ¿Entonces de qué vamos a oír, socio? ¿Del bazuco? Claro, esa pancarta le hizo un bazuquero. Aunque las dos últimas pancartas nos ponen a dudar un poquito de Petro, su mensaje y su capacidad de apropiación, manejen el relax, que luego él mismo rectificó y se apropió de esta señora queridísima y encantadora de Stratován. ¿Cuál es su nombre? Adriana Guevara. ¿Cómo le ha ido con la marcha? No, qué belleza, la marcha del amor, de la paz, de la conciencia. A mí no me pagaron, a mí me paga mi conciencia, mi espíritu, amor. Y también se apropió de este señor, muy bien educado y culto, quien sí sabía de lo que hablaba. Por dos cosas. Primero, por el primero de mayo de lo que pasó en 1886, allá en Chicago. Segundo, por la marcha de los trabajadores del apoyo al presidente, a la reforma y a una nueva Colombia. Después de ver esto, confieso que Petro también se apropió de la versión de las marchas. Porque las entrevistas con los odiadores profesionales de Petro eran mucho más entretenidas. Estoy inconforme como un hijo de puta. Estoy inconforme con el gobierno de Petro. Y todos sus descaros se están cometiendo. ¿Con qué exactamente? ¿Ah? ¿Con qué exactamente? Exactamente. Con todos. Venga, ayúdenme aquí a contestar. No me canso ver este man genial. Pero lo más sorprendente de todo es que Petro también se apropió de Silicon Valley y su tecnología. Logrando que se viera muchísima gente en las calles gracias a la realidad virtual o realidad aumentada, yo que sé. Como acá, llenando la séptima de gente. O acá, en la esquina de la Plaza de Bolívar, donde pareciera que no cabía la gente. O incluso acá, en plena Plaza de Bolívar, mientras él daba su discurso a tres gatos, incluyéndome a mí. Pero Petro, además de apropiarse de las marchas, del clima, de la gente y la tecnología y de Silicon Valley, también se apropió del Partido Verde Moe ese, impidiéndole a salir a sus dirigentes a marchar con su electorado. Del cual, a propósito, se pueden ir despidiendo. Chao. Y obligándolos a quedarse la casa, a tuitear que Petro esto y Petro lo otro, para que se vieran con unos niños chillones inútiles que, conciencialmente, es lo que son. Ay, no, Petro está estigmatizando a los que no piensan como él. Ay, se volvió una marcha a favor del presidente y del gobierno. Siga mirándose el ombligo y no los problemas del país, dice la novia de un senador del Centro Democrático. Nada nuevo bajo el sol. Otro capítulo de la polarización. Hermano, ¿usted cuándo va a decir algo sin una frase cajón? Una vez. Bonita. No más. Y ya para concluir, dos cositas. La primera es que Petro se apropió de la acción y emoción que había en las marchas anteriores. Porque yo salí a marchar, caminé, grabé videos, hablé con la gente y volví a la casa intacto. Por ahí, un poquito me quemé en el cuello y ya. Es decir, pasamos de preocuparnos a tener una primera línea, a tener bloqueador solar. No, qué vaina tan aburrida. Una preocupación muy burguesa, diría yo. O muy hamburguesa, como diría el re... Pachitos antes. Y finalmente, para dar mi conclusión sobre las marchas del primero de mayo, me voy a apropiar de una frase a la derecha. Yo no marcho, yo produzco y la voy a mejorar para resumir lo que fue las marchas del Día del Trabajador. Yo no produzco plusvalía al gratin y yo marcho para que me la paguen. Y eso fue todo por hoy. Si tiene algún comentario, sugerencia, insulto o amenaza, por favor, déjenmela en los comentarios. Y si les gustó el video, denle like y sobre todo, compártelo. Y si tiene tiempo, pues vaya y vea los demás videos que tenemos en el canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.